Enfréntate a mí. Si no, sé que volvería a verte. ¡Suscríbete! El poder de la sangre del dragón. Entonces te mataré cuantas veces hagan falta. ¡No he terminado! ¡No olvide el descendiente celestial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No olvide llevármelo! Sin permiso, que te impulsa a servir. No, 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 no. No, 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 no.